como como le dicen a un policía pues en sus países en tubo gordon como le dices otra forma de decir policía no no policía en inglaterra cop copa pero que eso es muy americano no pero no otra forma por ejemplo aquí en méxico bobby como bobby insulta no sí sí pero es un insulto claro es un insulto está como de manera despectiva bueno no está bien está bien nada bueno como que otra bueno aquí en españa decimos los maderos también a los porque los maderos creo que era por el color del traje que llevaban que era de color marrón eso lo tengo que corroborar porque no estoy segura pero hasta marrón marrón aquí no se dice marrón es café café no marrón es café tú como les dices en en qué ya me confundiste costa rica costa rica que está en centroamérica puerto rico de eeuu y está en allá perdón ok cómo le dicen en costa rica ya se ha ubicado de geografía no a este niño ok cómo le dicen a la policía en costa rica a la policía a la policía otra forma de que les digan a los policías policía que ya es que no la policía bueno aquí le decimos puercos claro sí también como en inglés entonces ahí vienen los puercos también lo conocemos como la tira la tira viene la ajá ahí viene la tira la tira ahí viene ahí viene eso es internacional ahí viene y luego la palabra que sea no sé por qué tira pero así es ahí viene la tira 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 en colombia les dicen es que también tengo mucho de colombia porque ustedes saben que fui muchas veces ahí vienen los tombos así les dicen los tombos a la policía y son todos los que me acuerdo si no españa si dices la tira por ejemplo la tira de algo es mucho por ejemplo hay ahí la tira de libros significa como hay muchos libros tiradero aquí es tiradero tiradero cuando significa hay un tiradero hay un tiradero de libros hay impresionantes no eso hay en españa es la tira la tira de la tira de la tira de lo que sea sí pues mira pues bueno yo les tengo uno que la verdad fue muy interesante yo acababa de llegar a vivir a méxico y este y venía recién llegadita de costa rica porque bueno yo nací en eeuu pero a los nueve años nos vamos a vivir a costa rica yo aprendo yo aprendo el español en costa rica y a los 13 nos venimos a vivir a méxico entonces bueno era prácticamente el aprender el español de nuevo porque todas las palabras todas las verduras todas las frutas se dicen diferente se siente que hay una fruta deliciosa en costa rica que se llama mamón y aquí mamón es una costa totalmente diferente no aquí pero qué es el mamón hay fruta que hay en méxico no no pero este aquí no no seas mamón no seas mamón es de que hay ya deja de estar de busco un mamón busco allí hay muchos pero y así muchas cosas cambian entonces yo estaba recién llegada estábamos en nuestra clase y pues en una escuela privada y este en en toluca de todos los lugares de la república o sea no inventes todo el tiempo con frío porque es frísimo ahí dice que hay dos estaciones en toluca la estación del tren y el clima entonces haz de cuenta que compartíamos bancas en esta escuela privada no y mi compañero de banca se llamaba sergio y estábamos nosotros calcando en unos libros de geografía eran unos libros que estaban en inglés que eran ya sabes que era cuando habían libros porque ya ya estamos en otra generación no ya no hay libros entonces prácticamente este estaba él calcando algo y es que el plastiquito con el que tú calcas aquí en méxico se llama mica no entonces este estaba yo con el con la mica y él hace cuenta que me dice oye préstame tu mica para que él pudiera calcar y en ese momento le dije perdón y me dice sí préstame tu mica y yo así súper indignada y yo no podía creer que le suelto una bofetada entonces la maestra se va él con la maestra o sea qué le pasa está loca me pegó y yo gritándole así como que no me vuelvas a insultar y bueno cuando empezamos a descifrar todo pues me di cuenta que pues mica quiere ese pedazo de plástico en Costa Rica mica es la parte íntima femenina no o sea la vagina que te preste la mica que me preste la vagina pues o sea no voy a estar muy contenta escuchar eso ¿no? entonces hay que entender que si no sabemos las diferencias pueden pasar ese tipo de malos entendidos entonces mica goma no es una hoja para calcar no es un plástico que se le pone una hoja transparente una hoja transparente y es de plástico para que así tú puedas llenar los espacios sin ese ahora sí que sí transparente para copiar y para copiar el libro porque en ese momento eran libros importados ¿no? tiene que entender que aquí pues yo ya soy ese other generation claro y es que siempre dime dime Saúl perdona ¿cómo se le dice a ese papel allá en España? a ese papel transparente es que no sé qué papel transparente yo sé que hay papel para calcar que es una hoja para calcar pero no sé cómo se le llama el papel transparente para calcar no puedo pensar ahora en lo que es pero es que es como un plástico es un plástico para cubrir libros y también si yo voy a cubrir mi credencial de lector o mi pasaporte con un plástico yo digo voy a ir a micarlo ah vale para protegerlo quieres decir para micarlo en micas con el plástico ah vale esas micas entonces esas micas se usan estas láminas y se ponen encima del libro para llenar todos los espacios y así ya nada más borras la mica y no estás afectando al libro ah bueno nosotros ponemos como el forro como si fuera un forro de plástico para los libros para protegerlos pero no nunca he usado eso para poder escribir y borrar o sea que eso no yo por ejemplo no sé si en otros sitios se hace pero pero no bueno yo tampoco me faltan dos palabras venga con qué otro nombre conocen ustedes a la cárcel en Inglaterra, Gordon the Nick 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 nada más con the Nick he's in the Nick he's in the prison he's in the jail el clásico ¿no? sí sí en España a ver habrá diferentes pero se me ocurre la trena meter en la trena la trena sí es trena ¿por qué trena? ¿sabes? a ver calabozo eso es diferente calabozo es el calabozo de la cárcel no es la cárcel es otra parte de la cárcel donde estás aislado ¿no? que es el calabozo pero aquí la trena sí pero no ¿sabes por qué trena? ni idea no tengo ni idea la trena o sea que si por ejemplo te meten a la trena sería sí ok ¿trena es cárcel? sí en España sí en la trena pero habrá otras palabras es que aquí también depende de la región cada uno luego tiene su palabra pero es lo que es prisión y cárcel ¿no? pero cárcel entrar en prisión sí prisión y cárcel sí las dos prisión cárcel y luego la trena que es coloquial sí ese es el que el que quería más en Costa Rica el tren o el ferrocarril o el tren ¿a la cárcel? ah no estabas hablando del tren ah de la cárcel pues igual la cárcel vaya confusión ¿no hay otro? no hay nada para cárcel nada más cárcel este cárcel aquí sí bote o sea hay muchas otras pero aquí decimos este que si ya te metieron al bote o sea referimos a la cárcel como al bote ¿por qué? porque hace muchos años les quitaban la ropa a todos los presos y solamente tenían un un bote como un barril que cubría el cuerpo y estaban siempre como en el bote pues aquí es diferente porque aquí si decimos por ejemplo si dices tengo a alguien en el bote quiere decir que la has conquistado que has conquistado a esa persona que la tienes como ¿en serio? sí guau eh ¿sabes? 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 ¿sabes?